Boca Junior sigue arriba en la parte alta de la tabla tras vencer a domicilio a gimnasia y esgrima de Jujuy. A raíz de esta falta, a los 12 minutos de juego, llegaría el primer y único tanto del equipo local. La falta la saca Guibergis y marca Juárez batiendo a Córdoba. Ahí tenemos la repetición del tanto de cabeza de Juárez, a los 12 minutos de la primera parte. Más oportunidades para el Lobo Jujeño. Buena maniobra en el área de Mario Lobo, despeja Córdoba. Y la jugada del gol del empate, sobre la media hora. Juega Boca por la izquierda, Péreda para Guillermo Barros Esqueloto, que marca con la pierna derecha al palo corto de Castellano. El gesto de Carlos Bianchi, el técnico del bicampeón. Y una nueva toma del remate de Guillermo Barros Esqueloto. Oportunidad para gimnasia, Pablo Piro de cabeza al palo. Y en el minuto 40 marcaría Boca su segundo tanto. La falta la saca Serna, toca Ruá Barrena para Castellano, pero Palermo aprovecha muy bien el rechace. A los 40 minutos de esta primera parte, la alegría de Martín Palermo que ha pasado una semana difícil, una vez que se frustró su traspaso a la Lazio, que más que posiblemente se producirá el próximo mes de diciembre. La hinchada de Boca, aclamando a su goleador. En la repetición de la jugada, el toque de Arrua Barrena, la parada de Castellano, y Martín Palermo en la boca de gol, haciendo el 1-2 para Boca. Antes del descanso, otra oportunidad para los cheneises, penalti de Aguirre a Palermo. Una oportunidad que iba a desaprovechar Guillermo Barros Esqueloto, paró muy bien castellano. Justo en el momento en el que el árbitro decretaba el final de la primera parte con el 1-2 en el marcador. En la reanudación, Gimnasia se quedaría con nueve hombres, con la expulsión de Mencía, que es la que estamos viendo en imagen, y posteriormente la de Mario Lobos, su goleador. Boca sentenció en el minuto 90, en este contragolpe. Es Gustavo Barros Esqueloto, el que conduce la jugada, toca para Palermo, y su pierna izquierda no falla. Su segundo tanto, en su cuenta particular, y el 1-3 definitivo para Boca. Una noche muy especial para Palermo, que respondió con goles.